Hola, muy buenas a todos, soy Norweggio y volvemos con las predicciones de The Middition Chamber porque la vida personal nos impide hacer predicciones para... ¡Ah! Royal Rumble Eh, sí Es lo que hay Como siempre, estoy con mi buen y gran amigo Hola Dani, ¿qué tal estás? Pues va bien, aquí estamos Haciendo un hueco antes de ir a trabajar para hacer las predicciones que tanto te han pedido, por lo que tengo entendido Algunos me han pedido predicciones, sí, pero tampoco es un aluvión así total Pero oye, tampoco es que la viese mucha gente, o sea, de la poca gente que lo veía, pues había gente que lo ha pedido Hay gente que las ha pedido, así que el tema es que él tiene su vida, yo tengo la mía y a veces es difícil coincidir La madurez, así que llevamos ya unos minutos de retraso, así que vamos a centrarnos para ver cómo va todo Lo primero, no estamos aquí con la lista de combates y no vemos el pre-show, así que puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Sí, hasta que se haya decidido a último momento, o que metan cualquier cosa de relleno O que no haya En serio, un show sin kick-off no serían capaces Cierto es Me darán alguna chuminada por ahí, eso os digo ¿Algún combate de 201 o cualquier mierda? Yo que sé ¿No era 201? Yo que sé Los pesos cruceros Los pesos cruceros Feos Que no hacen nada A mí me gustan Es que he visto algunas cosas y es como para pegarle muy fuerte Jack Gallagher es la hostia Pero el booking que tiene Sí, a ver, ese pavo se merece todo y más Pero, por ejemplo, el feudo entre Entre no andar y el otro, eso era para pegarles hasta el infinito y más allá O sea Y lo de Alicia Fox, donde estaba Cedric A eso me refiero, a eso me refiero O sea, es que Es para pegarles Tentémonos Primer combate Luke Harper contra Randy Orton No sabemos si será este orden Lo dije Dije que pasaría ese feudo Y lo hiciste Pero ahora tiene que ser Luke Harper contra Bray Wyatt Y tiene que ser bueno Eso es para ser menia Ojalá, ojalá Dios quiera que pase eso Sí Bien Luke Harper contra Randy Orton En singles Que no se juega con absolutamente nada más que el orgullo Va a ganar Randy Orton ¿A quién va a ser El hermano Menos malo? Va a ganar Randy Orton y lo sabes Eh, sí Es decir Es que no hay que pensar Es Randy Orton Que este tío sabe A ver 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 Pero mejor Randy que Roman Eso hay que decirlo Sí, hombre Por suerte Es que cuando salió el número 30 Es que ya ni contaba con él Dije Venga Ahora es cuando sale Kurt Angle Y suena la música de Roman Y yo ¿Qué? 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 No, tío Me asusté mucho en ese momento Todos nos asustamos O tal vez no A ver 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 Bueno Bueno El primer combate va a ganar Randy Orton Así que si Seguimos Seguimos Apolo Cruz Y Kalisto Contra Dolce Ziggler Dos contra uno Handicap Masi ¿Qué te apuestas a que ha ganado Dolce Ziggler? Es que me la suda tanto este combate A mí también Pero es que yo quiero llorar ¿Por qué? O sea, porque esto es un feudo para depusear a Ziggler O sea, me importa como si se pierde debajo del ring Yo que sé Pues directamente Es decir, va a ganar Ziggler Lo sabemos todo Y lo único sorprendente sería que no ganase Ziggler Eso sería mucha sorpresa No entiendo por qué Mira, si esto sirve para que Apolo Cruz destaque Me conformo Aunque no gane Es que el pobre se merece algo más Es decir, Apolo Cruz El tío se lo merece Es bueno, pero es que... Le falta un personaje Le falta un personaje, de verdad Siguiente combate Becky Lynch contra Mickie James Que puede salir bien Pero no había sentido Mira, si juntamos los dos siguientes matches Yo creo que deberían ganar Tanto James como Naomi Sí, podría ser Y en el segundo me explicaré Vale que Bliss Como campeona Mola Y lo hace bien Pero yo creo que Naomi también merece algo más Naomi necesita al menos Aunque sea un mes con el título Que se lo quiten Aunque sea dentro de dos días en... Hace en... SmackDown Sí Y ya está Sin problemas Me parece bien A ver lo siguiente Una... Es... Tracting Turmoil El match Tracting Turmoil En serio Mira, que viene siendo Que son un... Un Faltar 4Wave por pareja O algo así O de 5 O que sean Pero eso Que van a participar American Alpha Head Slater El Reino Brisango Los Usos De Ascension Y los Bodevillians Ay, Dios mío ¿Quién puede ganar? Coge ahí Coge ahí Que aún te va a dar un infartito Pues... Y aquí Es cuando Podemos ver que Claramente Esto es puto SmackDown No puede haber un SmackDown Sin Tag Team Los buenos SmackDown Era el de Tag Team Es que no tienen nada que ver Esos son los tiempos De Teddy Long Pero sí Este es claramente Un SmackDown Muy de la vieja escuela Porque Tag Team Todo es un Tag Team Venga, porque sí Claro que sí En fin Así que No sé Prisango no Va a ganar American Alpha Y ya está Va a ganar American Alpha Porque no tienen competencia Y American Alpha Mola Y ya está, tío Son graciosetes Están muy guays Están muy guays Así que va a ganar American Alpha Casi seguro ¿No crees? Porque si Fíjate que gana de ascensión ¿Tani? Hombre Sería una sorpresa Porque es que nadie Espera nada de ellos O los Bodevilles Que nadie espera nada de ellos A Brisango Ahí nos pegamos un tiro Sería gracioso Eso sería peor Que si de repente Aparecen John Cena Y Roman Reigns Y ganan ¿Sabes? Oye Aún así Si en las revistas Aquí o ganan American Alpha O ganan Los usos que van en plan Ni gatas ¿Se puede decir eso Sin que suene racista? No, no puedo Lo siento No, no puedes Pero es lo que son Pero van en plan Van en plan Pandilleros En plan No sé A ver Está bien Pero Al menos ya no son Los amigos de los niños Eso era peor Siguen tanto asco Pero Al menos ya lo tienen justificado Pero si va a ganar O American Alpha O los usos Que gane cualquiera De los otros Será un milagro Bueno Slater y Reino Molaron Pero tenía su sentido Tenían que hacerlo Bien para en su momento Pero ahora ya Ya están quemando el meme Ya están quemando el meme Siguiente Nicky Vela Contra Natalia En serio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué decían esto a Nati? Están como Estirando mucho esto ¿No? O sea Yo cuando dejé De ver Estas dos Están ya peleadas O sea Llevan mucho tiempo Sí Pero es que Se está afectado Por el cariño De Bret Hart Pero en serio Es en plan No sé Es decir No puedo tomarme en serio Una Natalia de Gil Cuando me está poniendo Fotos de su gazotete En Instagram No puedo Y bueno Aquí se supone Quien es la buena Y quien es la mala En este feudo Depende Nicky Vela es la face Porque lucha rendamente mal Y Natalia es la Gil Porque lucha decentemente bien Pero sabiendo esto Va a ganar Nicky Vela Porque Es la Es quien tiene el talento O por favor Que es un hombre No es John Cena O sea ¿Por qué estamos haciendo esto? No sé ¿Por qué nos lo hacen esto? No lo sé Yo qué Bueno Campeonato De la WWE En un Edition Supermax Que es Hey Styles Dios quiera que hagan Styles Styles contra Orton Bueno Puede ser peor Bueno Puedes ser peor A ver Todos queremos que hagan Styles Todos Pero Yo creo que O gana Wyatt O gana Corbin Pero Corbin Así como sorpresa Pero para Igualmente Si tenemos en cuenta Que en el último match Ganó Corbin Tampoco puede ganar Porque es la regla no escrita De El que gana Pierde Si la regla no escrita De los De los De los De los Go Homes Ahora si A ver Según esta tenemos Como sorpresa No estaría mal Y además Se ve que le quieren dar Un gran push A Corbin Pero Me vuelvo que No se si queda Un PPV Más antes de WrestleMania Queda Fastlane Para Rao Y no se si van a dar Uno Es que es eso Quedaría más de un mes Hasta WrestleMania Yo creo que Algo más ha de haber Si Y que Si no es entre los Episodios televisados Y ese PPV El título Yo creo que Se moverá Hasta Wyatt Para que sea Un Orton Wyatt En WrestleMania Si hacen un Orton Wyatt Yo estoy contento Estaré perfecto Ray Wyatt Es un Porque además Si Cuéntame Nuestro amigo El El Caba Agujeros Llamado El Enterrador Tiene que combatirse Ya sea O contra Cena Porque Es lo que se pide O contra J-Stars Porque es un Bocas Pero Contra J-Stars Yo no lo vería En serio No puede tener química Ya se Picaron En su momento Cuando Volvió Taker Y si la lía es Tagada ¿Y quién le contestó? El Bocas Algo van a hacer Algo van a hacer Para Para Quitarle a J-Stars El título Y que luche Contra Undertaker Algo tienen que hacer Si A ver Si es el último WrestleMania de Taker Será J-Stars Si no lo es Probablemente Metan a Styles Por el hecho de Subirlo aún más Tendría sentido Pero el combate No sería bueno Eso tú no lo sabes Es que AJ Styles Es un muy Muy ágil AJ Styles Ha hecho combates Con gente Horrible Y los ha elevado A la quinta esencia Ahora no recuerdo Cual Cual de todos fue Pero hubo Un Styles Range Que fue muy bueno Si 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 El de Extreme Rules Que fue muy bueno A eso me refiero Y Román No es que sea aquí En la excelencia Pero Undertaker Ya tiene dificultades Para moverse No sé yo No tanto Bueno Si en su último match Hizo el Otte School Bueno Le medio pararon Pero que se subió Las cuerdas Con facilidad O sea que no Así que bueno En general El PPV Pinta competente En general A ver Es lo que tiene Que esto sea Como un medio PPV Pero lo que va a dar Chicha será Elimination Chamber Eso tiene pinta de A ver Tiene potencial Para ser bastante bueno Ahí está Y lo bueno De ser El tipo de combate Que es Si llegara a haber Alguna interferencia Oh por dios Ojalá Hay una interferencia Quiero que hay interferencias Puede ser tan fácil Como que Ponte que En el primer combate Gana Orton Y luego Harper Decide vengarse Y Harper El típico ojo de luces Aparece el Harper En mitad del ring Le hace una jugareta A Wyatt Y gana El otro contra el que Este Wyatt Por ejemplo Pueden ponérselo bien Si Pero siempre Pueden ponérselo bien Más Así que Creo que eso está todo dicho ¿Alguna noticia de Brasil Que decir últimamente? No Yo es que estoy aquí En mi agujero Y no me entero de nada Bueno pues Por ahora No hay ningún rumor Que parezca Tener que decirse Así que Bueno Ah bueno Lo último que leí Que parece que van a hacer Una película Sobre la vida de Paige Sobre la vida de Paige Algo he oído O sea En serio Space Tiene menos edad Que en el yo No Sí pero Que lleva toda su vida Luchando Lo sé pero aún así Pero lo gracioso es La tienen un montón de tiempo Apartada Por Suspensiones y mierdas Que ahora le quieren hacer Una peli No creo que es una peli Demasiado oficial De la WWE Pero vale Es que creo que Sí que va a ser D No he leído en profundidad Pero creo que sí Uff Es el que miras Pues creo que eso es todo ¿Tú qué esperas de Paper View en general? Pues que lo voy a poder ver Aparte de eso Hay cosas que pintan Interesantes Como puede ser El Harper Orton El Blitz Naomi Y el El Animation Chamber Y bueno Siempre será gracioso Ver como hacen suplex Nuestros amigos American Alpha Ah sí Esos preciosos Los suplentes suplex Ah que bonitos Eh sí Es que son buenos Los cabrones Sí son buenos Pero necesitan darle Un retoque al gimmick Para que sea más No sé Más claro Es que yo hablo Ellos hablan en el ring No hablan en el micro Sí Intentan pero Ya es lo que les pasa Es más Al menos en NXT No sé si como han continuado Porque hace mucho Que no veo Periódicamente Lo hacían de tal forma Que parece que Lo hacían a posta El hacerlo mal Porque incluso Lo que es Jason Jordan Miraba a chat Como decir ¿De qué coño vas tío? Así no Pero nada Ahora mismo Pues no hacen promos Directamente Ah O sea el chat Hacía la típica Broma mala O comentario Raro Y el otro se queda mirando No tío Vayamos pa' allá Anda Pues supongo que eso es todo Que se nos está haciendo la hora Así que Muchísimas gracias Like Suscribiros A mi canal Suscribiros también A Otakus Barbudos Que a veces suben algo Eso ha sido buena Eso ha sido muy buena tío Oye Si cuela cuela Sí que el mes pasado Hicimos 5 años Pues eso Seguidles Que merecen la pena Así que A veces subimos Tweets Y hacemos retweets A cosas que Calman mucho la broma Pero molan Pues eso Dani Muchísimas gracias A ti Y muchísimas gracias A los que me estáis viendo Ya me habéis aguantado todo esto Hasta Cuando podamos volver a grabar esto Chao 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 Gracias.